Dime, Shakira, ¿hay que tomarnos la cerveza? Me siento súper rara caminando por ahí como con un vaso de cerveza, ni que estuviese en un jangueo. Qué locura, mi gente, de verdad, el que se le ocurrió esta idea, de verdad que le quedó bueno, bueno. O sea, mi gente haciendo compra bebiendo, o sea, normal, de verdad, normal. Hey, mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título del video, ya más o menos deben tener una idea de lo que vamos a hablar. Y es que, mi gente, rápido, vamos a entrar un poquito en contexto. Es que donde nosotros vivimos hay un supermercado muy cerca, muy diferente a lo que usualmente vemos por ahí. Y es que tiene una cafetería como un tipo de restaurante, claro, hay muchos supermercados que lo tienen, pero este tiene algo adicional, una barrita. Una barrita, vamos a beber alcohol. O sea, que mi gente, mientras tú estás haciendo la compra, tú puedes consumir alcohol. Y eso nos pareció muy diferente y muy particular. Así que si ustedes conocen un supermercado que tenga estas dos cositas juntas, déjenos saber los comentarios. Déjenos saber, nosotros vamos a vivir la experiencia de cómo es hacer una mini compra, pero dándonos la fría y de una vez comer algo. Sí, vamos a comer, nos damos la cervecita y hacemos la compra dándonos la cervecita. Así que si a tu esposo no le gusta hacer la compra, pues bueno, lo dejas en la barita y tú te vas por ahí. Tú te vas por ahí. Vamos a conocerlo. Vamos allá. Y antes de entrar al supermercado, ya rápido te muestran la promoción. Cervezas a 3 dólares y también venden vino, si no me equivoco, ¿no? Sí, vino a 5 dólares. Pero a 5 dólares. Así que vamos a ver qué tal. Ya entramos y miren qué grande es esto, mi gente. The Kitchen. Vamos a mostrarles rápidamente lo que hay por esta área. Aquí venden sushi también para los que les gusta el sushi. Pero a mí no me gusta mucho. Para los que les gusta la ensalada. Bueno, y por este lado tenemos Wind Bar. Aquí hay Buffalo Wings, Garlic, Barbecue, Coreano, Crispy, Teriyaki, hay de todo. Yo me voy con las originales, yo me voy con las originales. Yo también me voy con las de barbecue, que son estas. Aquí esto es autoservicio. Aquí están los bowls. ¿Este es para los dos? O coge este mejor. O este. Para echar la mashed potato y eso. Coge cuatro. ¿Cuántos vas a coger? Coge esta como si fuera de Kentucky. Ah, mira, acá tienen más variedad de pollo. Hay arroz aquí. Hay arroz. Ahí tenemos pollo naranja y chicken teriyaki, si no me equivoco. Bueno, no tenían mashed potato, así que lo ordenamos para esperar que llegue. Oh, ya llegó, ya llegó. Y en efecto, mi gente, estamos en un supermercado dándonos una cervecita. Y esta va a ser la primera vez que vamos a probar esta. Nos pedimos dos cervezas locales de acá, de Jacksonville. ¿Qué tal? ¿Está buena? Está buena. Mayormente cuando son cervezas así como de ciudades. Salen como raras, salen como bien, no sé, raras. Regular, 7 de 10. Está bueno. Está buena, está buena. Y si nos preguntan, ¿y qué hacen? Nada aquí en el super, comiendo y viviendo. Se escucha loco. Mashed potato. La papa está bien, bien rica. Bueno, todavía no estoy ready para ensuciarme las manos. Solo voy a coger este pollito. Está bueno. Está bueno. Yo soy más básico. Las wings originales. Están ricas. Esta es tuya, la palada. De un plato, estamos comiendo los dos. O sea, mi gente, que ten en consideración. Estamos en un supermercado, comiendo y bebiendo. Así que por la comida no podemos esperar mucho. Eso es lo que quiero decir. Pero está buena. Está buena, está buena. Compramos esta soda, que es de Orange, porque yo vi que ellos son quienes la producen. E incluso se produce aquí en Jacksonville. Aquí en Jacksonville. Entonces, mi gente, por las dos cervezas, como ocho wings, mashed potato, un refresco, 23 dólares. No está mal. Un almuerzo no está mal. Las cervezas, como ya vieron al principio, están en 3 dólares cada una. Esto está regalado. Y otro detalle. Aquí no se ven Bud Light. Son cervezas locales. Locales. A Shakira no le gustó la alita de Teriyaki. Está mala, ¿no? Malísima. Esa salsa de Teriyaki, creo que nunca la había probado y no me gustó. A mí no me gusta. Para los que somos de acá de Florida, todos sabemos que Publix está por mucho en cuestión de comida, etc. Pero en mashed potato, Winn Dixie. La mejor. Prueben la mashed potato de Winn Dixie y después prueban la de Publix y nos dicen. La mejor, la mejor. Muy rico. Todo excepto la Teriyaki. Vamos a probar el refresquito de eso, vamos a abrirlo a ver qué tal. Este es de Orange. Creo que también hay de Strawberry. Uno para los dos. Voy a hacer una cepilletita porque no había... El sorbeto por ahí. Ya, un picote. Sonkis. Mermel. Fanta. Normal. Sí, es como una Fanta, pero pues la marca de ellos. Y resaltamos esta soda porque Winn Dixie destaca, la destaca mucho. Sí, la destaca mucho porque es como su producto principal. E incluso tiene el checkmark aquí, que está en su logo de Winn Dixie. También tiene su bakery. Mira qué rico se ve esto, Shakira. Mira qué bonito. Mira este de mariposas. Mariposas. De Halloween. Aquí tenemos estas galletitas. Ay, mira estos monstros, qué lindo. Qué lindo. Oh, monstros cookies. Ay, qué rico. Acá tenemos más de Halloween. Mira esto qué lindo. Los cream hands. Mira, mira el chiquitito, 10 dólares. Mucha creatividad aquí. Mira, esos parecen como si fuera un hot dog, pero no sé. Se llaman... Eclears. Eclears. Y nos encontramos con pan puertorriqueño. Aquí tenemos pan cubano también. Y se confirma que puedes ir a tomar cerveza mientras haces la compra. Cuando en los carritos te ponen este espacio para que tú coloques la cerveza. También tiene esto aquí, que si te quieres poner a ver una serie de Netflix, pones el teléfono, quieres ver YouTube, quieres ver nuestros videos, pones el teléfono ahí, tienes la cervecita y estás haciendo compra. Dime, Shakira, hay que tomarnos la cerveza. Me siento súper rara caminando por ahí como con un vaso de cerveza, ni que estuviésemos un jangueo. Qué locura, mi gente. De verdad, el que se le ocurrió esta idea, de verdad que le quedó bueno. Bueno, o sea, mi gente está haciendo compra bebiendo. O sea, normal de verdad, normal. Nada, básicamente lo que hemos comprado es un spray para el espejo, para limpiar la nevera, la estufa. Una pasta travel, aunque no nos vamos de travel todavía. Pero bueno, ya está en agenda. Ya tenemos dos en agenda. Noviembre y diciembre, pendiente, pendiente, que van a estar buenos los dos. Nos compramos... ¿Te pillaste dientes nuevos? Nos compramos unos guineitos y nos compramos... Huevos. Esta docena que está casi 5 dólares. Está todo caro, mi gente, está todo caro. Y ya casi yo acabo mi cervecita. Ya casi nos podemos ir. Bueno, yo estoy a mitad. Vuelvo y lo digo, yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero... Se siente bien raro. Se siente bien, bien raro. De verdad que sí. O sea, estar en un supermercado dándote una cervecita, de verdad, como que... Bien inusual, bien inusual. Pero bueno, experimentamos y se siente bien. Que otros supermercados implementen esto, de verdad que sí. Windyce, Windyce le lleva mucha ventaja ya. Mucha ventaja. A un de grande, ¿a quién no le gustan los baby food? El mío es el de banana. El mío también. Bueno, mi gente, empezamos a chequear y esto tiene 20 gramos de azúcar. Eso es demasiado para un bebé. Esto es demasiado para un bebé, de verdad que sí. Yo odiaba el de zanahoria. Ah, qué malo saber de zanahoria. El mío era el de banana, ¿cuál más? El de apple. El de pera, Shakira. El de manzana estaba bueno. Pero hay unos bien raros que sí, carne, que sí, unas verduras ahí, nada. Pero wow, me sorprendió eso, 20 gramos de azúcar a un bebé. Wow. Deben haber algunos saludables. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Está como salchichas, enlatadas para bebé. Bueno, no, no, no sé, no sé, no sé. Pero mira, son salchichas. Nunca lo había visto. By the way, esta cervecita es para darse una o dos. No me odio más de tres, de verdad. Es un poquito fuerte. Es fuertecita, fuertecita. Shakira ya está chilling. Estamos tanqueando en el supermercado. Vamos a pagar ahora. Yo sigo mirando por ahí. No, mi gente, el Shakira hasta los supermercados está así. Tranquila. Ya salimos, ya salimos. Ya salimos y ya yo ando chilling. No, no trepa, trepa esa cervecita. Sí, está fuerte. No sabemos cuánto tiene de porcientos. Nada, mi gente, básicamente esa fue nuestra experiencia tomando cerveza mientras hacemos compras. Nuestra primera vez también. Nuestra primera vez, sí, estuvo cool. Aunque sí me sentía súper rara, pero tal vez ya en la próxima estoy más fluida, como que ya. Así que déjenos saber los comentarios si en su bar, en su pueblo, en su ciudad hay un supermercado que tenga bar y puedas tomar cerveza mientras haces compras. Y si lo han hecho, déjenos saber. Y si también, si se han sentido así como yo me sentí. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, mi gente. Ya vieron, comimos, nos dimos la cervecita, compramos algunas cositas que nos faltaron porque ya tenemos bastante compra, así que eso es lo que nos faltaba. Como siempre, sigan a nuestras redes sociales. Suscríbanse y no olviden darle a la campanita porque si no, YouTube no te notifica cuando subimos un video. Subimos video y ni te enteras. Dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye.